Se disponen acciones que cambian la vida de la comunidad. Es por ello que el barrio Jerusalén, desde el gobierno distrital, dejó en firme la actualización del plano urbanístico para la legalización definitiva de este sector. Hay gente que tiene 20, 22 años de estar ahí esperando, esperando que se nos dé un título que es lo que nos falta. El POT nos estaba deteniendo, pero gracias a Dios me dieron viabilidad. Esta administración nos ha escuchado en todo, en todo. Tenemos parques, tenemos los muros de contención que tenía yo años de que tomé junta, 2001 pidiendo unos muros de contención y hasta ahora hicimos reposición de alcantarillado en el barrio, pavimentación y la titulación de esas 96 viviendas. Es lo que estoy esperando ya y yo sé que el alcalde antes de irse no lo va a cumplir. El secretario de Planeación dio más detalles de la nueva resolución de este proceso. Hoy presentamos ante la comunidad la nueva resolución que define o determina la legalización definitiva del barrio Jerusalén, permitiendo a 109 familias todos los beneficios de servicios públicos, la posibilidad de un título de vivienda y demás beneficios que trae este maravilloso proceso. Se destaca esta historia de las familias de dicho barrio que contaron con los beneficios que otorga la legalización urbanística y se espera que se sigan aprovechando las oportunidades, las cuales son brindadas de estas entidades para proporcionarles una mejor calidad de vida. Gracias por ver el video. Gracias.